Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Long Dark. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y si no se perdieron el episodio pasado, sabrán de que comenzamos lo que es el episodio 2 de modo historia Wintermute en The Long Dark. Como saben también estamos en la base cotidiana que siempre agarramos en el modo supervivencia, la base de dos pisos. Les pongo el mapa por si no se dan cuenta. Estamos en Mystery Lake, como les digo, en el principio del episodio pasado. Hicimos lo que es el final del episodio 1, que fue salir de la cueva y automáticamente vimos una cinematic de un cazador enfrentándose a un oso. Y ahí gatillamos lo que es el final del episodio 1 y comenzamos lo que es el episodio 2. ¿Dónde lo empezamos en el episodio 2? Bueno, básicamente en esta cabaña. Y el tema es que cuando nosotros estábamos acá adentro, me mostraba como que estaba acá arriba. No sé, es una cosa rara. Pero después salimos de la cabaña y nos gatillaba que estábamos acá. Está en este lugar, está el cazador, está desmayado, acostado arriba en una cama. Nos dijo que tenemos que encontrar suministros médicos, obviamente, para poder rescatarlo. ¿Y en qué lugar tenemos que ir? Bueno, tenemos que ir a la represa. ¿En la otra punta contraria del mapa? Bueno, tenemos que ir hasta ahí. El objetivo principal, como les digo, entonces, actualmente es buscar medicamentos en la presa. Y vamos a tener que ir hasta ahí en algún momento. Y volver, obviamente, con él para dárselos. Ahora, lo que hicimos, básicamente, en el episodio pasado fue... Este mapa lo conocemos de punta en punta. Ya, como les digo, en el episodio, en el modo supervivencia, lo exploramos completamente de arriba a abajo. Así que no vamos a tener ningún problema en lo que es Mystery Late. Lo que hicimos, sí, en el episodio pasado, cuando salimos de lo que es la cabaña, agarramos todo al lado por la parte de abajo hasta llegar a las vías. Y llegamos a lo que es la base de dos pisos que la teníamos seteada en el modo supervivencia. Es una casa que ya conocemos, al lado del lago congelado, que hay lugares para pescar. Mucha comida silvestre en lo que es el borde del lago congelado. Muchos lobos en la vuelta, inclusive en la vía de tren yendo hacia la base. Encontramos uno en el camino que fue un kill bastante épico. Si lo perdieron, mírenlo en el episodio pasado porque fue muy épico. Y bueno, ahora lo que estamos es en este lugar. Llegamos a entrar lo que son las cabañas que están en este borde del lado congelado al lado derecho. Hay dos cabañas que están bloqueadas que precisan llave. Una tercera que estaba bloqueada, pero en su momento agarramos la llave de lo que estaba dentro de la base. Entonces pudimos entrar. No había nada mágico adentro. Pero bueno, hay dos que seguro no entramos. Así que cuando encontremos la llave vamos a tener que ir hasta ahí para poder entrar. A ver, otra cosa que encontramos también es una carta que nos muestra un cake oculto en algún lado. Que vamos a tener que ir a buscar, obviamente, ¿no? Pero no sé si lo vamos a hacer hoy. Analizando la cuestión, me pinta en estos momentos ir hasta la torre de vigilancia que está acá arriba. Porque está marcada y ya sabemos que hay un lugar ahí para poder encontrar algo de loot. Y capaz que nos aventuramos a la caja oculta acá. No lo tengo claro por ahora. No sé si en este episodio vamos a ir hasta la represa. Sinceramente, no lo sé. Vamos a ver cómo sale el tema de la exploración. Me gustaría agarrar todo este lado congelado y llegar hasta la cabaña del cazador que está acá arriba. Porque sabemos que en su momento, en ese lugar, en el modo supervivencia, encontramos un arco y una flecha. Capaz que hoy tenemos suerte y encontramos algo. Pero vamos a hacer un planteamiento. Vamos a ir hasta la torre de vigilancia que está acá arriba. Capaz que después bajamos lo que es el lado congelado este para farmear toda la comida silvestre que haya. Inclusive, explorar lo que es la cabaña del cazador. Y después, capaz que nos vamos hasta allá arriba a encontrar el cake oculto. Lo que es la base, estamos bastante bien. Lo que es comida, no me acuerdo dónde es que estoy guardando la comida. Acá, en este contenedor estoy guardando la comida. Va, la comida y otras cosas. Comida tenemos bastante. Inclusive, la carne de lobo que cazamos viniendo hacia la base, la que les comenté que habíamos matado en el camino. Ya la tenemos toda cocinada. Agua no tenemos mucha que digamos. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando en el juego, vamos a tener que ir prendiendo la cocina y empezar a cocinar agua. Esa es una cagada que la fogata que tiene el cazador acá es como la de Madre Gris en Montington. Que era infinito. En este caso, bueno, vamos a tener que conseguir leña para poder prenderla. Gente, estamos, bueno, estamos bastante cansados. Es un poquito tarde como para salir ahora a explorar. Vamos a dormir o a pasar el tiempo en esta base hasta el día siguiente. Y como les digo, lo vamos a encaminar hasta la Torre de Vigilancia para empezar a explorar en este episodio. Algo que nos va a quedar pendiente es reparar unas piezas de ropa que habíamos conseguido en el episodio pasado. Como no tenemos regal, las guardé en este cajón acá. Este buzo es segurísimo mejor que uno de los que tenemos puesto, pero lo tenemos que reparar. Y esta campera también es una que va a ser mejor cuando la reparemos al máximo. No vas a comer nada, querido. Los guantes muy probable que también sean mejores, pero como les digo, no tenemos ni una pieza de regal. Así que vamos a tener que farmear en algún momento. Creo que no tengo ninguna. Bueno, tengo una sola, pero preciso como 5, si mal no me equivoco. Porque la campera son 2 y los guantes son 2, si mal no me equivoco. Bueno, acá tenemos para hacer regal. Ahora la prioridad, como les digo, es salir a explorar. Agua, ¿cómo estamos? A ver si tenemos suficiente como para salir. No, 0.700. Vamos a agarrar 2 litros y ahora estamos bien. Inventario, estamos perfecto. Creo que capacidad como para poder salir a explorar. No tengo ningún problema. Bien, acá piedras. En realidad las piedras me parecen muy al pedo. Este regal lo voy a dejar acá. Bueno, teníamos regal acá en el inventario. ¡Grande pica! Teníamos de sobra regal y no me di cuenta. Bueno, no le hace. Vamos a salir a explorar, como les digo, hasta la torre de vigilancia y después vemos qué hacemos. Tenemos conejos para cazar acá. Pero no me voy a molestar en agarrarlos. Primero porque no quiero atraer la atención de depredadores. Sabemos que hay lobos por todos lados acá. Y bueno, ya sabemos cómo cazarlos. Muy fácil a estos bichos. En el episodio, bueno, en el mapa anterior, en Mountain Tomb, llegamos a cazar no sé cuántos. Creo que en total como 8 o 10. Fácil. No fue muy complicado. Le agarramos la cuestión de cómo tirarle la piedra ahora para guayotearlo. No va a ser para nada difícil tener que farmear si tenemos que agarrarlo. Vamos a agarrar líquen porque estamos haciendo lo que es el objetivo, un objetivo secundario. Que es construir test y vendas o antisépticos con esto. Y obviamente no tengo materiales para poder hacerlo. Me parece que la torre es para acá arriba. Sí, estamos yendo bien. No me acuerdo para dónde era la entrada, eso sí. Creo que era por el otro lado la entrada de la torre. El caminito que subía la montaña para poder llegar hasta la cima. Vamos a... Bueno, creo que estoy yendo bien, ¿verdad? Ahí me parece que está con la colección. Acá no puedo subir, mierda. Dale, dale, querido, dale, dale, dale. Bien, a ver. Estoy yendo bien, mirá, de pedo. Justito, le pegamos al camino sin querer. Vamos a llegar hasta la cima a ver si encontramos algo en esa torre. En el modo supervivencia acá no recuerdo muy bien qué fue lo que habíamos agarrado. No sé si fue un rifle o algo. Pero algo habíamos encontrado, no me acuerdo. Lo que sé que rifle ya tenemos porque el cazador cuando arrancamos el episodio 2 nos dio un rifle. Y nos advirtió de que el oso viejo o el gran bear está en la vuelta. Y que tengamos cuidado si lo encontramos. No estamos con el rifle, ¿no? O sea, no, no, tenemos piedra. Bueno, le tiramos piedra al oso. No creo que le vayamos a hacer nada. Esto acá no hay nada. Permiso. Estamos de vuelta a la torre de vigilancia. Para que a un lado hay una torre más. No me acuerdo. ¿Allá? ¿Qué carajo? ¿Por una bandidita de Canadá? Hay una torre también por allá. ¿La pueden ver en el horizonte? Esa torre es la que está... Muy probable que sea donde está el loot escondido. Es más, la flecha está apuntando para acá. Así que debe ser por ahí que debe estar el loot escondido. Estamos cagándonos de frío, loco. Me está bajando muy rápido la temperatura y no me gusta eso. Abriste acá. En los alrededores no hay una mierda. A ver qué hay acá adentro. Cartas seguro que hay. Les encanta poner cartas a la gente en estos lugares. Un regal. Un jabón. ¡Uh! Una piedra de afilar. Mirá que demás. Un libro. Acabamos que hay combustible. Va, un acelerador. Fósforos. Y esta bota no sé si... Pa, están hechas mierda. Me parece. No creo que sean mejores que las que tengo. Mierda. Acá. No, no. Son mucho peores porque aparte las... Son iguales pero las que tengo son... Están reparadas. Acá no hay una mierda. Acá hay comida. Mirá. ¡Uh! Tronquitos. Venga para acá. Más leña. Eh, leña. Más comida, perdón. Un kit de costura. Un diario. Y acá adentro no quiero que haya carbonilla porque como saben el mapa está descubierto. Otra nota más. Mirá. ¿Qué te dije? ¿Histe trapo? Ah, no. Es para la mesa. Acá no hay nada más. Bueno, en la vuelta aparentemente no hay una mierda más. Acá hay un diario. Ya le leo la nota esa. Acá hay un par de medias. Y acá hay una comidita. Una barra de cereales. Y esto me olvidé de abrirlo. ¿Qué tenés acá adentro? Ah, un kit de costura. Una barrita. Esto lo... Sí, lo voy a dejar acá. No me interesa. La verdad para tenerlo en el inventario no me sirve. Ah, acá hay otra caja. ¿What? Hace falta esto. Llave de la caja de... ¿Qué? La caja de... Caudales de mar. De hack. Bueno. A tener en cuenta eso. A ver si se me gatilló. No. No me aparece por ningún lado. La nota. A ver qué onda. Nota inlegible. Un mapa mal dibujado de... Que indica una reserva de suministros. Oh. ¿Otra más? A ver. Mirá. Me gatilló otra más. Boludo. Pasamos por ahí. Qué trolleada, hermano. Bueno. Está. Una caja de suministros nueva que encontramos. Capaz que en esa caja... ¿Acá qué hay? Ah, una lata. La voy a dejar en el piso porque no me sirve con la mierda. No. No funciona. Capaz que la lata... Va, la lata. En la... La lata... La cuestión esa de suministros que encontramos recién. Capaz que está la llave para este lugar. No tengo ni idea. Capaz que sí. Capaz que no. No vamos a ir ahora porque, como les digo, el objetivo ahora es bajar por el lago congelado de este hasta la casa del cazador que está por acá abajo. Vamos para ahí. A ver si encontramos algo mágico en el camino. Ya estamos llegando al lago congelado que les decía. Donde estaba la... La casa del pescador. La del pescador. La del cazador, perdón. Que va. Miren el mapa. Estamos acá en el medio. Agarramos un lobo en el camino y... No sé. Lo perdimos. En realidad no sé con qué se lurió. Capaz que se lurió con algún conejo en la vuelta, pero... No sé. Me estaba siguiendo el rey desaforado, loco. Y de la noche a la mañana así... Desapareció. No sé. Mejor. Vamos a ver si no hay comido silvestre porque la verdad no... What the fuck? ¿Dónde está el lobo? ¡Me estaba siguiendo nomás el hijo de la madre! ¡Boludo! Me estaba siguiendo nomás, ¿eh? De Cayetano me estaba siguiendo. ¿Cómo mierda me lo saco de arriba este hijo de la madre? No puedo sacármelo de arriba. Te voy a encontrar algún conejo vuelvo a ver en la vuelta. Mirá el hijo de la madre. Me estaba siguiendo nomás. ¡Re Cayetano me estaba siguiendo! Te voy a buscar conejos, loco. ¿Dónde hay conejos? Bueno, vamos a tener que perder a este lobo porque pensé que lo había perdido y no. Las bolas. Me estaba siguiendo. Aquí hay conejos, mirá. Ahí hay un conejo. ¡Vení, loco! ¡Vení, vení, vení, vení! Que se acerque y lo más... ¡Ay! No te vayas para allá, conejo del orto, que si no me... ¿Se fue? Sí, se fue con el lobo. Se fue para allá. Sí. Ahí lo tienen, enfrente de nosotros. Ahí lo mató. Se escuchó que se lo comió. Lo sacamos de arriba al lobo, que yo convencidísimo de que lo había perdido y el hijo de la madre me estaba siguiendo re callado. No se le escuchaba los ladridos ni nada. ¡Qué lobo de mierda! Quiero ver a ver si está la cabaña del cazador acá en la vuelta. La cabaña. Bueno, allá está. Allá la pueden ver. Medio ahí, entre medio de los árboles. Pero bueno. Está, nos sacamos de arriba al lobo, que era el objetivo. Ahora no me quiero acercar. Allá está. Mierda, ¿dónde estás? ¡Ah! Estás muy cerca del lago, vos. No me voy a dejar agarrar la comida silvestre. Mirá, acá por lo menos encontramos alguno, por lo menos. Bueno, con estos dos no me voy a casar con una mierda, pero está. Obviamente que hay más. Opa, guardó solo. ¡Qué lobo de mierda, vos! Mirá donde mierda casaste el conejo. Acá hay otro pedazo más. Allá frente de nosotros está. Entre medio de los árboles roto, ahí. El orto. Mirá, vamos a guardarlo acá. Vamos a arriesgarnos. A agarrar comida silvestre. Se me está mojando toda la ropa. Y no es buena idea que se me congelen. No es muy buena idea perder el buff de temperatura de la ropa porque me voy a cagar de frío seguro. Y aparte la temperatura ya la tengo en tres cuartos del total. ¿Dónde está la cabaña? Allá está la cabaña. Está al lado del lobo encima. Ah, es una piedra. Me cae todo. Acá comida silvestre. Acá hay un pedazo. Mirá. Vamos a meternos en la cabaña esa a ver si encontramos algo. ¿Qué carajo? ¿A quién le ladró? Yo no te puedo creerlo. Se está comiendo todos los conejos. El sorete, vos. El problema es que está ahí al lado de la cabaña. Ah, mirá. ¿Qué demás? Vengan para acá. Esto me va a reservir. Me está matando todos los conejos, blu. Mientras se distraiga con los conejos yo contento. Ah, ya está. Mirá. A ver si puedo entrar sin que me vea. Yo creo que voy a poder. Ahí está. Atrás del árbol está. ¿Qué mierda hay acá? Mirá. Uno de cacería. Una. Sí está. Se lo sigue comiendo. No está el arco ni la flecha. Así que eso. Cagamos. Unos vaqueros usados. Bala de rifle. Comida. Y acá. ¿Qué mierda hay? Ventaje. Acá en teoría tendría que estar el arco. Y no está. Así que. Obviamente no quieren que tengamos armas. En este modo. No sé por qué. Pero bueno. Tenemos el rifle. Pero no me sirve de nada. ¡Boludo! ¡Qué lobo de mierda, hermano! ¡Qué lobo de mierda! Allá hay un ciervo. Mirá. No te alcanzó a haber matado dos conejos, loco. ¡Qué bicho del orto! Bueno. No voy a poder farmear la comida silvestre en este lugar. Vamos a enfilarnos para el contenedor de allá arriba. El cansancio. Estamos bien. Y lo que es. Este es el mediodía recién. Así que estamos tranquilos. ¡Qué lobo del orto! No me lo voy a poder sacar de arriba. Ya veo. Bueno, no. Me están siguiendo dos lobos. Vamos a meternos en esta cabaña. Metete ya en esta cabaña, querido. Para que me lo saco de arriba. Dale, dale. Oh, menos mal que estaba odiata. Si llevaba esta trancada con una... Con una como es. Una llave. Estamos muy en el horno. Estamos acá en el medio. Bueno, sirvió haber encontrado este lugar, por lo menos. Por lo menos para pasar el día. No, no creo que pasemos el día acá. Es el mediodía. Tenemos tiempo de sobra para poder explorar. ¡Una comida militar, boludo! ¿Qué demás? Genial. Más libros. Los agarro todo porque, bueno. Porque soy adicto a agarrar cosas. Como siempre. Acá otro libro más. ¿Qué más? Allá abajo no puedo abrir nada. Eso ya lo revisamos. Y en la cama, aparentemente, no hay una mierda. Pará, ponete la lámpara. Vamos a revisarlo bien por arriba. Dale, querido. Para así revisamos todos los recovecos. Y como saben, en este juego... Mirá, medicamento. Pero no me voy a agarrar. No me sirve por una mierda eso. Los crafteados no los agarro. Prefiero hacerlos naturales. Es más, ya tenemos test naturales en el inventario. La cagada que hicimos es que dejamos todos los crafteados en el... Allá hay fósforos. Todos los crafteados los dejamos en Mountain Town. Y, bueno, en realidad, no creí que íbamos a... Que se iba a perder el acceso a ese lugar. Dejamos una tonelada de porquerías en aquel lado. Pero bueno. Cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? Guardamos. A ver si los parros, pedorros, estos lobos se fueron a la mierda. No creo. Ahora están en la puerta campeándome. ¡Me estás jodiendo, hermano! ¡Qué lobo del orto, vos! Están ahí al alpiste pendiente esperándome para salir, vos. A ver. Tendría que salir agachado, boludo. Para no llamarle la atención. Ya, salgo y lo lureo de vuelta. ¿Qué les apunto? ¿Dónde está? Allá. ¡Paurío frente mío! Vamos a salir por acá. A ver si no lo lureo. No. No lo lureo ahora. ¿Vamos al baño? ¿Vamos a echar un meo? No, no puedo. Ni siquiera puedo entrar. ¿Y estas piedras que cayeron justitas acá? Bueno, ahora sí. Tenemos vida libre para poder ir a buscar el contenedor. Es una cagada que no pudimos farmear el lago congelado ahí para encontrar toda la comida silvestre. Pero bueno. Nos sacamos de arriba los lobos. Acá hay conejos, mirá. Vamos a seguir hasta el contenedor a ver si encontramos el loot perdido que hay ahí adentro. Ya estamos cerca de la posición. Es más, creo que están ahí enfrente. Sí. Tienen que estar al lado de esos árboles que están acá. Boludo, estoy re cansado, hermano. ¡Dale! Comprate un Red Bull, hermano. Tienen que estar al lado de estos troncos acá. Sí. Tienen toda la pista. Lo único que falta es que haya otro lobo acá en la vuelta. Que dice un claro. ¿Claro? No sé si seguro. Está todo roto acá. ¿Dónde? Acá, mirá. ¡Genial! ¿Qué tenemos? Justo lo que buscaba. Una lata de comida. Dos latas de comida. Una lata de cerealitas. Combustible para el contenedor. Para la lámpara. Un antiséptico. No fue muy mágico lo que me dieron querido. El antiséptico perfectamente lo podría haber dejado tirado ahí. Porque no me sirve para nada. Tenemos dos opciones. Una. Ir a los trailers de los leñadores que están acá atrás. O volvieron a la base para bajar al otro contenedor de allá abajo. Me parece. Me parece. Que lo que voy a hacer es ir hasta los trailers de los leñadores. Y después agarrar toda la vida de tren hacia la base. ¿Qué les parece? ¿Es una mala idea? Bueno. No sé si es una mala idea. Pero ahí enfrente hay un lobo. Y suerte que aulló de esa forma. Pero así lo detectábamos. A ver. Vamos a guardarlo. Y vamos a intentar saltear ese lobo. Que no lo veo. ¿Dónde está? ¿Qué mierda está? Tiene que estar enfrente mío. Porque el aullido ese fue muy cerca. No lo veo. ¿What? ¿Y este cartel? ¡Oh! Este cartel era el que se conectaba con la antena que había acá arriba. Esto acá arriba. Mirá. Vamos para ahí. A ver si podemos encontrar algo. De paso. Si podemos agarrar algo útil. Mejor. Si mal no recuerdo. En el modo historia. Perdón. En el modo supervivencia. El primer rifle que encontramos en el juego fue en este lugar. En donde estamos subiendo ahora. Es como una antena. Bueno. No es una antena. Es un puesto de vigilancia como la torre que fuimos antes. Pero esta está toda destruida. Y en su momento encontramos un cadáver. Y al lado del cadáver. Y con una fogata al lado apagada. Y en el cadáver había un rifle con balas. El primer rifle que agarramos de toda la serie de long dark. Fue en el modo supervivencia en este lugar. Mirá. Acá la tiene. No creo que encontramos otro rifle acá. Sinceramente. Pero bueno. Me estoy... Bueno. Cansancio estamos bien en realidad. Mirá. Comida. Más comida. Leña. La voy a agarrar porque soy adicto. ¿Cómo estamos de peso? Bueno. En el inventario estamos ahí en el límite. Y ahí en el... Un kit de costura. Una bengala. Un regal. Y nada más. ¿Y esto qué es? Un pedazo de madera. No sirve para nada. Ah. Ya hay otro contenedor. A ver. Para por acá. No creo que haya nada. ¿Viste? ¿Qué mierda es? Ah. Es la antena de... Bah. No sé si es una antena. Algo es. Pero no sé lo que es. Ahí hay una antena de comunicaciones. Acá hay un cofre gigante. Que debe tener una cuerda. Sí. Probable. La voy a dejar ahí. Una ración de comida silvestre. Guantes de trabajo usados. Lo voy a agarrar para compararlos. Leña artificial. Bueno. La agarro porque... Porque sí. ¿Por qué? Y porque el pica no sabe decir que no. Y los agarra siempre. A ver. Esos guantes son mejor. Están hechos mierda. 0,4 con 42% de condición. Y 0,9 con 90. No me queda claro si es mejor o peor. Capaz que es 1,5 de este. Te lo voy a llevar. Te lo voy a llevar y probamos después repararlos en la base. Ah. Allá abajo hay un contenido. Mirá. Permiso. Venga para acá. Bueno. Pantalones de trabajo casi usados. Bufanas lo voy a dejar porque no me sirve para nada. Son mejores los que tengo puestos. Y acá hay leña. Vení para acá. Ya sé que tenés sueño, querido. Es el mediodía pasado. Será a la 1, a las 2 de la tarde más o menos. Y acá no queda nada más. Guardamos. Me parece que me voy a arriesgar a ir a los trailers de los leñadores que están acá arriba. Para así pasamos la noche ahí. Y bueno. En el día siguiente probable que empecemos a enfilar a lo que era la base. Para guardarlo en aquel lugar. Loot y esas cosas. Y capaz que vamos a buscar el contenedor de aquel lado. En este episodio no creo que vayamos a lo que es la represa. No sé. Si nos da el tiempo capaz que sí. Pero en un principio aparentemente no. Vamos a los trailers de los leñadores que tendría que apuntar. La flecha está. No me doy cuenta porque está justo el skin del lobito este de la torre caída. Y no veo un joraca. Vamos a bajar un poco por acá. Tengo sobrepeso, ¿no? Así que con cuidado con los ejince. Es para el otro lado. Es para allá. Así que vamos a afilar para aquel lugar, gente. Tenemos vía libre hacia los trailers de los leñadores. Ya bajamos lo que es la montaña. Tengo que dar toda la vuelta por el camino. Porque no podía bajar por un lateral de la montaña, obviamente. Porque me parto una pierna, boludo. Este loco es bastante susceptible a los ejince. Así de simple. A ver, ahí al frente es un ciervo, ¿no? Sí, es un ciervo. Pensé que era un alce. Un arce, alce, como se llame. Tiene que ser de esos troncos para la derecha el acceso hacia los trailers. Hermanos, estamos muy lejos, que digamos. El skin en el mapa me lo está mostrando. Dónde es que están ubicados. Bueno, loco, dale. Te estás cansando mucho. En realidad el cansancio del loco ya está bastante en el límite. No voy a arriesgar de irme de acá hasta la base por el cansancio. Perfectamente lo podríamos hacer. Pero me parece que no justifica. Del cartel rojo. Tremendo daltónico. Del cartel amarillo que está en frente de nosotros para la derecha. Tendría que hacer los trailers de los leñadores. El problema es que este loco está re cansado por todo el loot que tiene arriba. Y bueno, el pica-tarco no suelta nada. Pobre loco. Pobre tipo. ¿Cómo se llamaba? Will se llamaba. Pobre Will. Lo matamos a cansancio. Acá están las garrafas de gas. Vamos a meterlo en este primero. Aprovecharla por... ¡No! Hace falta esto. Llave de... ¿Qué? De remolque. De campamento maderero. Mierda. Decime que puedo entrar a una de estas dos. No estamos en el horno, hermano. Tengo que volver corriendo a la base. Me encaja una jeringa de adrenalina. Ah, está buenísimo. Hay llaves por todos lados. Precisamos cuatro llaves en total. Dos para lo que es los campamentos que están al costado derecho por el lado congelado. Una para el contenedor de... No sé qué carajo era lo que estaba escondido abajo de la cama acá. Y otra para acá. El campamento maderero. ¡What the fuck, hermano! ¡Pobre tipo! Se acostó a dormir y murió congelado. ¿Esto qué mierda es? Esto es un saco de dormir. Una bengala más. Venga para acá. ¿Qué más hay acá? Allá abajo hay algo. Sí, un antiséptico. Pero esto lo voy a tirar. El otro antiséptico también lo voy a tirar. No, no me sirve para nada. ¡Otra lámpara más! A ver cuál tiene más combustible. Dejame chupiarlo. No me dice. Bueno, 27% de condición no me sirve de nada, ¿no? Tiralo a la mierda. No la voy a usar. Capaz que cuanto menos condición... ¡Uh! ¡Yaqueta de esquí! Esa reparada me suena que va a tener mucho... ¡Excelente! ¡Oh, boludo! Mirá todo lo que hay acá. ¿Qué hay ahí? ¿Hay un borde de algo? No, es la madera. Y acá hay otro contenedor. Tenemos ya cuatro piezas de ropa para reparar. Tres que dejamos en la base. Y este coso de esquí que obviamente va a ser mejor que cualquier cosa que tengo puesta. Si es una capera de esquí, de por silla es mejor porque es de esquí. O sea, está hecha para protegerse del frío. ¡Ah, mirá! Chaqueta de esquí. O sea que esta... Esta me da 1,9. ¡Ah! Estas dos chaquetas me dan dos. Está, la chaqueta de esquí en realidad entonces no me sirve de nada. Porque ya te digo, este... Esta chaqueta de esquí me da el mismo buff que la otra que tengo puesta. ¡Acciones! Vamos a romper. No, reparar. No, casi la cago. ¡Rompela, querido! Vamos a aprovechar esta poca luz que queda acá a reparar las piezas de ropa que tenemos. Alguna que otra que vayamos a usar. Esto lo tiramos. ¡Ah! Tengo que revisar bien con la lámpara. Capaz que me salté algo de luz de acá en la vuelta. Y no lo estoy viendo. Todo pronto. Ya estamos descansados. Es el siguiente día. Estamos con el estómago lleno. Y vamos a hidratarnos. Y bueno, vamos a tener que empezar a enfilar a lo que es la base. En realidad no terminamos de explorar toda esta área. Me parece que me falta otra construcción. Si mal no me equivoco. Reparamos un pantalón de trabajo que encontramos... Si tenés el estómago con calorías, pelotudo. ¿Qué decir? ¿A qué me falta? Vamos a revisar esto acá que no creo que haya nada. ¡Ah! Esto sirve. Mirá, hay leña ahí al costado. ¿Es un hacha o es leña? Algo de eso es. Agarrate esto. Todavía seguimos con sobrepeso. Es una leña artificial. Bien. Y acá... No hay nada. Bueno. A ver. La mochila empieza a ponerse pesada. Y bueno, te la vas a tener que fumar, querido. Este lugar me parece que no lo exploramos. En este lugar no entramos. Vamos a terminar de revisar toda esta zona. Un poquito. Ponete la lámpara porque es medio... Está amaneciendo y no se ve una mierda todavía. Combustible creo que tenemos en la base. Para poder agarrar. La mesa de la otra... Del otro trailer no sé si tenía para revisar. Parece que no lo revisamos. Más leña. Tremendo adicto el pico agarrando todo. Eso no se agarra. Esa es una foto de un motor. Acá. Otro contenedor. A ver, querido. Rapidito. Una gorra. No me sirve. Barrita de cereal. Venga para el bolsillo. Y acá esto... No lo voy a agarrar porque ya tenemos dos. Bah. Más contenedores. No me fijé si en las camas había algo. Jersey. Este ya tenemos otro en la base para poder agarrar. Para poder reparar y poder cambiarlo por pieza de ropa que ya tenemos. Estos botas no porque son mucho peores que las que tengo. Y estos son patalones de trabajo. Sí. Ese lo voy a agarrar porque son reparados. Son mejores que los que tenemos puestos. Es más. Voy a apagar la linterna. Les voy a mostrar. Apagate, querida. Bien. Les voy a mostrar. Este patalón de trabajo. Creo que los otros son de patalón de trabajo. Sí. Es más. O sea, tienen menos boost porque no están reparados. Pero miren esto. 1,5 calor. 0,5. 0 y 3. Y el otro me da. 1,5. 1. 10% y 8. O sea, que obviamente son mejores los patalones de trabajo que los otros. Esto está... No. Este. Estos son pantalones de camuflaje. Bien. Son como los pantalones de trabajo pero un poquito menos... Con un poquito menos boost. Lo que me falta reparar sí son los guantes estos de trabajo. Que calculo yo deben ser mejores que estos porque preciso cuero y no tengo. Así que gente, nos vamos de esta zona. Vamos a hacer... Bueno, no sé si vamos a salir por acá o por este lugar. Que acá está el trailer amarillo. Un trailer que está sobre las vías de tren. Estaría bueno revisarlo a ver si tiene algo para lutear. Y ahí vamos a empezar a hacer el camino hacia la base. Y pasando todo por el medio de lo que es las vías. También en esta zona... ¿Dónde está la torre? Acá. En este lugar hay un descarrilamiento que también estaría bueno revisarlo. Así que tenemos en el camino bastante cosas para mirar. A ver si encontramos algo más. Allá como pueden ver está el trencito este amarillo. Zona de carga Ferrovialgia. En el camino no nos cruzamos con ningún lobo ni nada. La duda que me queda es si en este mapa está el búnker. En el modo supervivencia encontramos un búnker. Es más, les muestro la posición. Si mal no me equivoco era acá arriba. En esta posición había una entrada de un búnker. En que encontramos una tonelada de lute. Una tonelada de lute ahí adentro. Yo no sé si me tienta de darme una vuelta. A fijarme a ver si está la entrada ahí. Porque la verdad... Vale la pena ir hasta ahí. ¡Opa! Había lute. ¡Oh, loco! ¿Qué pasa con esta gente que está toda muerta, congelada? Bueno, este... No encontrar... ¡Uh! ¡Mirá qué demás! Bueno. Me lo llevo. Bala de rifle, fósforo. Me lo llevo, sí, porque... ¿Qué hay ahí? Hay la mano del tipo. Así que era algo para lutear. Los guantes... Perdón. Los patalones de trabajo son mucho mejores que los que teníamos. O sea... Seteado. Pero me parece que ya tenemos dos. A ver. Capaz que podemos dejar algo tirado. Porque ya tenemos un sobrepeso tremendo arriba. Tenemos dos. Este que tiene condición 100%. ¡Ah! Me gustó. Me gustó, me gustó. Vení para acá. 100%. ¿Dónde está el otro? Acá. Mirá. Es mejor en todo. Menos en peso y... Bueno. En correr. Que obviamente me saca un poco de velocidad. Pero boludo. Mirá. Me ahorraste tener que repararlo. Este lo tiro a la mierda. Y este... Bueno. ¿Me lo llevo? Eh. Me lo llevo, sí. ¿Cómo estamos de peso? Estamos en el horno. 36 de 30. Ya estamos repasados de peso. Ese es un diario. Un regal. ¡Ah! Y pensé que era una nota y era un pedazo de hierro, boludo. Un pedazo de metal. Acá adentro. Suéter. Me lo llevo para probar. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué condición tiene? ¿Este en qué slot se pone? ¿En el de arriba o en el de abajo? No vale la pena llevármelo. Porque como les digo. En la base tenemos uno de estos para reparar. Y que es mucho mejor que este. Pero tenemos que repararlo. Bueno. Todo farmeado acá adentro. No hay ninguna nota ni nada. Este diario me lo llevo. ¿Por qué? Porque sí. Pobre loco ese que murió ahí. A ver. Ahora tenemos que enfilar para abajo. Vamos a llegar hasta el descarrilamiento que está acá. Que son tres vagones rojos. Y de ahí nos vamos para la base. Estamos llegando al descarrilamiento. No estoy viendo ningún lobo. Pero en esta posición puede haber alguno. Siempre los campers se ponen en posiciones estratégicas. Loco. Y este tipo que está re cansado. Ya sé querido que estás re cansado. Pero bueno. Y estoy entrando. Falta muy poco para entrar en hipotermia. Estamos a 40%. Más o menos 45. 30 mejor dicho. De lo que es temperatura en el cuerpo. Y me está bajando muy rápido. Que dice descarrilamiento. Sí, sí, sí. Ya lo conocemos. Acá en la vuelta. No creo que haya una mierda. Ahí lobos no veo. Y acá aparentemente no hay nada. Tengo que subir por el tronco este. Mi querido. Subimos. No, son dos vagones rojos. No sé por qué dije tres. Estaba convencido que había tres. ¡Ay, una mierda! ¡Va, ludo! ¡Qué cagada! Que no haya nada acá. Bueno, fui completamente al pedo de haber parado acá. No vas a comer nada hasta no llegar a la base. Dejate de quejarte, por favor. Bueno, fui completamente al pedo de haber venido por acá. Pero en realidad era el camino natural hacia la base. Así que sí, sí lo teníamos que revisar. Vamos corriendo hasta la base. A ver si no nos encontramos con ningún depredador en el camino. Por suerte no nos cruzamos con nadie. El camino estaba completamente limpio. No había nadie a la vuelta. Nah, mejor. Mejor para nosotros. Están todos los lobos en el lado congelado. Ahí seguro que siempre hay tres, loco. Es más, se ve uno ahí en el medio. El puntito negro que está allá en el medio se ve. ¡Qué hijo de la madre, loco! Están ahí siempre, entonces. ¡Buah! ¡Cagada! ¿Qué le vamos a hacer? Ah, pensé que era un conejo. Nada, cagada. Bueno, vamos a tener que ordenar un poco el inventario. Sacarnos la hipotermia. Y muy probable que nos vayamos en una corrida. A buscar el loot de acá. Porque sabemos que acá en el camino... Ah, te dice lo que hay. Ah, no, 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 no. Eran las letras del contenedor. Perdón, pensé que me decía qué era lo que tenía adentro. Como les digo, ha empezado a ordenar todo el inventario. Y, bueno, prefiero primero reparar lo que son las piezas de ropa. No sé si estos guantes o esto. No sé, alguna de las tres seguro que lo vamos a quedar. Pero no sé cuál todavía. ¡Ha empezado a ordenar todo, carancho! Muy bien, gente. Ya ordenamos todo el inventario. Y la capacidad de loot que tengo total ya se me redujo bastante. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos bastantes piezas de ropa nuevas. Que me está sacando bastante condición de peso, digamos. Les voy a mostrar. Tengo ya lo que es la... Este, ¿cómo es? La parca de ciudad nueva. Está completamente reparada. Y es mucho mayor el buff que nos da con lo que teníamos puesto antes. Tenemos el jersey ya reparado también. Que es igual que el otro. Y es mucho mejor que el que teníamos puesto. Los pantalones de trabajo que ya estaban reparados de antes. Así que ya es ninguna novedad. Y los guantes de esquí. Eran muchísimo mejores. Muchísimo mejores que los que teníamos puesto. Nos está quedando pendiente reparar los otros guantes que están acá abajo. Preciso cuero. No lo voy a hacer ahora porque tengo que romper alguna pieza de las que tenemos acá. Por ejemplo, estos zapatos. Para sacar alguna pieza de cuero. Pero quiero, antes que se haga de noche, ir hasta el otro contenedor de loot que está acá abajo. Para por lo menos sacarlo... O sea, tener lo que tiene ahí adentro. Sacar la duda a ver si no hay algo útil. Si hay alguna llave que desbloquee capaz el contenedor que está acá arriba en la torre de vigilancia. Y queda la duda. Y lo que sigue afuera hay tremenda tormenta de nieve de acá a la luna. No sé si arriesgarme. En realidad estamos bien protegidos ahora con la temperatura... Con la temperatura de los buff nuevos que tenemos de ropa, ¿no? Me voy a arriesgar hasta allá abajo. Ya la guardamos acá. Así que no creo que pase nada. Y el lobo que estaba en el camino, lo matamos, ¿no? Yo calculo que no respawnió. Y bueno, si respawnió lo vamos a tener que matar de vuelta. No sé con qué porque no tenemos el rifle. ¡Mirá eso! Tremenda tormenta de nieve. Y mirá, y me baja con una flecha sola la temperatura del cuerpo. Vamos a estar ahí en una corrida. A ver si podemos encontrar algo mágico en ese contenedor escondido. El cuerpo del lobo desapareció. Así que... Una de dos. O respawnió. O no sé. Porque no lo jarmemos completamente. Solo le sacamos la carne. Lo que es la tripa y el cuero se la dejamos. Opa, me pasé. ¿Qué es para acá? Ay, la mierda. Aquí está arriba de la montaña. Tiene toda la pinta que está arriba de esta montaña. ¿Van? A ver. Acá está, mirá. A ver qué tenés para mí. Aquí estás. Por favor, que estén la llave. Yesca la voy a dejar. Bueno, lo agarro. Lo agarro. Tres acelerantes, boludo. Y comida. Bueno, la Yesca la voy a agarrar también para así desaparecer. ¡Nada más! ¿Y dónde carajo consigo la llave de la torre? Está nada. Bueno, no fue nada mágico. No fue para nada mágico lo que encontramos. Vamos a volver a la base. Y obviamente la vamos a dejar por acá. Para no extender tanto el episodio. Y bueno. El episodio de hoy fue básicamente exploración de la zona que ya conocíamos. Y haber encontrado loot escondido de los contenedores esos que acabamos de agarrar recién. No fue muy mágico. Como les digo. Este mapa lo conocemos de arriba abajo. Muy conocido lo tenemos por el modo supervivencia. Está a penitas diferente de lo que es el modo supervivencia, ¿no? Pero el loot no creo que sea muy diferente del modo del otro. ¡Vamos para la base que me estoy cagando de frío, hermano! ¡Mirá la flor de tormenta que se levantó! ¡No veo la mierda! Por suerte que sabemos mi memoria de los caminos, ¿no? Porque... ¡Ah, pito querido! Vamos a meterlo por la puerta de atrás. ¡Permiso! ¡Salida de emergencia! ¡Vos, boludo! ¿Se me congeló toda la ropa? Va, en realidad primero se moja y después se congela. Pero... Ahora lo ponemos al lado del fuego y no pasa nada. ¿Cómo es algo? Acá. Bueno, llegamos a la base. Vamos a ordenar el inventario de vuelta por lo poco que agarramos. Esto es saco regal. No sirve para nada. ¡Ah, qué pelotudo! ¡Se me apagó el fuego! No me di cuenta. Bueno, habíamos puesto agua para cocinar. Creo que de pelotudo que soy, es eso lo que me está pesando mucho. Tengo casi 6 litros de agua. Es eso lo que me está robando capacidad. ¡Qué pelotudo! Pensé que era la ropa y no, era el agua. 1,5 litros. No me gusta. ¿Esto qué es? ¿Medio litro? Sí, medio litro. Vengo para acá. Vamos a guardar la comida que acabamos de agarrar. ¿Qué fue? ¿Una lata sola? ¿Y qué fue lo que agarramos nuevo? A ver. No, esto es la ropa. ¡Ah, el acelerante! ¡Tres latas de acelerante! ¡Al pedo, boludo! Completamente al pedo. Y después, estamos bien. Ya no queda ninguna cosa más en el inventario. Las piedras en realidad son completamente al pedo. No sé que salgamos a cazar conejos. No sé ni para qué carajo las tengo en el inventario. Vamos a dejarlas acá. Al pedo. Robándome espacio al pedo. ¿Qué tengo? Un kilo veinticinco. Ahí. De gratirola. Que me queda ocupado en el inventario. Lo que vamos a hacer, sí. Me olvidé de guardar algo, si no me equivoco. Bueno, a ver. Tenemos todo. ¡Ah! Una yesca. Yesca, yesca, yesca. ¿Dónde era que la estábamos poniendo? Yesca. Mirá, la estoy perdido. Allá. Al lado de la estufa. ¡Perfecto, gente! La vamos a dejar por acá. Porque les digo, para no extender tanto este episodio. No fue muy mágico. Ya les dije el por qué. Un poquito de loot oculto que encontramos en el mapa. Fuimos hasta la cabaña del leñador, que no encontramos una mierda. Por lo menos el arco y la flecha no lo encontramos. Fuimos para acá arriba. Encontramos el contenedor oculto. Después fuimos a la cabaña de los remolques de los leñadores. No encontramos nada mágico. Hicimos todo el recorrido por la vía para la vuelta de la base. No encontramos nada mágico. Fue bastante rápida la exploración de lo que es el mapa. Por lo que saben, el mapa lo conocemos de arriba abajo y nos sabemos mover bastante bien. Lo que me queda pendiente sí es subir hasta acá arriba y ver a ver si está el búnker. Estaría bueno, capaz en el episodio que viene, ir hasta ahí y chupiarlo a ver si está. Y de última agarramos todo este lado congelado. Que sabemos que hay un montón de comida silvestre. Por lo menos en el modo supervivencia había. Y por acá había una cabaña del leñador también. O una casa del leñador. Que también estaría bueno revisar. Y de ahí nos vamos derecho para la presa. Eso va a pasar en el episodio que viene. Si les gustó por todo lo que hicimos en este episodio. ¡Hualaca botoncito ahí abajo! Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenle a ojo. Que como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a un canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie. O una de las series que estamos publicando diariamente. O lo directo a los domingos, gente clásica de este canal. Los directos de los domingos. Y generalmente metemos un directo random que son los viernes. Si no, si no quieren perder, tienen que estar atentos a las redes sociales. Y a la pestaña de la comunidad de YouTube. Que es donde aviso es el mismo día si se hace. Si no... Si no qué. ¡Nos vemos el domingo, gente! ¡El clásico de este canal! ¡Nos vemos el domingo! Gente, les mando un abrazo enorme. Y nos vemos la próxima, ¿eh? Un abrazo grande, amigo. Que pase lindo. ¡Hasta luego!